Hola a mis amigas y amigos que representan los medios de comunicación de ingresos electrónicos. Muchas gracias a tu tema, a la Atlantis. Y por supuesto, quiero agradecer a los que les comentar que para mí son importantes y significados en mí. Hoy se conmemora, no solo por nosotros, cuatro décadas, una trayectoria profesional que no solo ha generado un reconocimiento a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional. No se podía hoy entender la historia de la lucha aquí en nuestro país sin significar el nombre de la Atlantis. Este guerrero de la Atlántida se ha destacado no solo sobre el guardián, no solo sobre la superficie de los ejércitos padrados. Su trascendencia ha ido más allá. Su economía, su gentileza, su valoridad, su doble gente, me han hecho tener reconocimientos a nivel personal y profesional. Yo por eso me siento muy satisfecho, muy orgulloso. Como parte de la historia, como ustedes saben, mi papá fue luchador profesional por más de 45 años. Y sé lo que significa poder entregarse el cuerpo y el alma durante 40 años al luchador de la lucha con nosotros. Y ver este luz de paz que representa a cientos o a miles de personas que siguen Atlantis, siempre edifica una voluntad de reconocimiento. Porque al fin y al cabo, este tipo de conmemoraciones, que hoy es uno de los acontecimientos que se dan, pero ya en otras instancias que no solo son de la lucha, como la Asociación de Pedalistas Olímpicos, los Olímpicos Mexicanos, nos sumamos a este tipo de conmemoraciones. Es decir, ya el patrimonio de lo que es la lucha libre profesional en nuestro país y a nivel internacional es parte de nuestra identidad. Y una máscara extraordinariamente valiosa, un personaje, pero de feo, un ser humano que ha ido tejiendo con su actitud, con su disciplina, con su perseverancia, pero sobre todo, como lo hemos comentado en diferentes ángeles, con ese don de gente, con esa calidad personal y profesional que hace que el luchador mexicano sea reconocido a nivel internacional. Por eso, también, nuestra congratulación, nuestra felicitación, nuestro sentimiento de orgullo, porque al fin y al cabo, aquí, los luchadores de comunicación dan cuenta de un hecho histórico, de un hecho de orgullo, pero sobre todo, lo hacen con la característica en donde tú siempre atiendes a los luchadores de comunicación, tú siempre atiendes a tu paz, siempre atiendes a las personas, eres un rival respetado por parte de tus adversarios, eres un compañero extrañable, tienes que estar participando muchísimo, muchísimo, muchísimamente conmigo. Hoy en el de enero, esta tienda, una extraordinaria luchadora para los sueños, y creo que lo más importante es precisar el peso. Significa que en México tenemos este tipo de orgullos, tenemos este tipo de significaciones, y por eso, reitero su trabajo, la lectura de Alejandro Jópez, que están regalados, y de todas y todos ustedes que acompañan, en este inicio de las conmemoraciones de estos 40 años, son parte de lo que refleja la importancia de hablar al país. Muchas gracias. 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 lo más que me agradezco mucho para esto, es que me gustaría agradecer, a producir como tal, y a muchas gracias, a las facilidades de poder hacer en esta casa, este pequeño reconocimiento, es la gran trayectoria, es el gran ejemplo para toda la niñez, y bueno, están en su casa. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, 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 a delegaciones de Benito Juárez, que yo también pertenezco aquí a Benito Juárez, muchas gracias por este gran apoyo, me siento muy contento, y ha casajado, y ha atacado, muchas gracias al Consejo Mundial, mucha libre dame de trabajo durante 40 años, y el número uno, sin público, no hay lucha libre, y no hay el apoyo de Atlantes. Muchas gracias a las prensas, que Dios los bendiga, y ahí vamos dando paso a paso. Gracias. Gracias a todos, 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 y gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.